Puede haber millones de mujeres Puede haber muchas caras bonitas Pero quiero que sepas que tú eres En quien pienso todo el día morenita No podré tener montañas de oro No ser príncipe de un castillo dorado Pero quiero que sepas que te adoro Que al tenerte soy muy afortunado Yo soy pobre, muy pobre, no lo niego Y tan solo te ofrezco un corazón De ser pobre la verdad no me da miedo Pues tu riqueza es tener todo tu amor Allá es mi amor Con mucho cariño para ti Y esos dos parridos Santa Cruz Y esos bebeños Pasarán los años y los meses Pasarán las horas y los días Y mi amor yo lo pago con creces Si te quedas a mi lado, vida mía Yo soy pobre, muy pobre, no lo niego Y tan solo te ofrezco un corazón Y tan solo te ofrezco un corazón De ser pobre la verdad no me da miedo Pues mi riqueza es tener todo tu amor Oh, 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 oh Gracias por ver el video.